Le vamos a enseñar a Genrieta. Genrieta es probablemente un pollo de torcaz, que llevaba un gato en su boca en su primer día de vida. Lleva con nosotros dos días, ya tendrá tres. Y os vamos a enseñar. Ya ha tomado hace una horita tres mililitros, pero vamos a darle un mililitro para que veáis que se le puede dar de comer igual que a un pichón más grande, con la misma sonda. Crece por minutos, es una sonda CH14. Y la papilla de loros en base a agua. A la papilla le vamos a añadir micostatín, primperán, para facilitar que lo dijera, porque es un bebé muy chiquitín. Como veis, ya ha comido, ya había comido. Le hemos dado un pelín, para que lo vierais. Y nada, vamos a intentar que alguna de las palomas del palomar, de las no liberables, le adopten, ya que este pollito, aunque se pueda hacer, da mucho trabajo. Nos lo tenemos que llevar todo el día con nosotros. Y una cosa muy complicada es mantenerla caliente los primeros días. Ya que no tenemos criadora, le ponemos bolsa de agua caliente y un radiador de noche, solo que la bolsa de agua caliente le quema al principio, luego en pocas horas pierde el calor, el radiador le asfixia. Entonces, bueno, queríamos aprovechar para pedir, si alguien tiene una criadora, más que una incubadora, una criadora, para cuando nos llegan pollitos así de pequeños, no tener que poner la alarma dos veces en la noche, ni que haya riesgo de achicharramiento o enfriamiento de pollitos, pues nos vendría muy bien si alguien tiene una criadora para bebés, que no esté usando y la quiera donar. Y es Genrieta, que está muy vivo, ha abierto los ojos hace una hora por primera vez. Y Genrieta quiere una criadora, que alguien nos done una criadora, pobrecito. Y nada, aquí estamos.